La Fuerza Aérea Brasileña, con la colaboración del Ejército Brasileño EB, inició el pasado de junio la tercera fase de la Operación SEUS, con el objetivo de realizar la evaluación operacional en tierra y en vuelo de la idoneidad y eficiencia operacional de la aeronavegabilidad de los vehículos blindados en las aeronaves KC-390 Millennium. Esta fase tuvo lugar en la base aérea de Anápolis, Bahán, e incluyó la aeronave KC-390 FAB-2856, perteneciente al primer grupo de transporte de tropas 1GTT, el Escuadrón SEUS y un lanzacohete 6x6 Astros II LMUMK-6 BBC LFEGT, del 16 Grupo de Misiles y Cohetes 16GMF del Grupo Visconde de Saúl Leopoldo, de Formosa GO. El vehículo de artillería de 24 toneladas es autopropulsado. Además de los lanzadores, posee un sistema de comando y control que permite la coordinación de los disparos así como sistemas de comunicación y apoyo logístico. En la operación de prueba, tras la preparación de la aeronave, se procedió a la carga del vehículo y a su anclaje, rodaje y demás comprobaciones previstas en el plan de pruebas, incluyendo dos recorridos de despegue abortados para garantizar todas las acciones seguras con el vehículo a bordo. Con el éxito de las fases iniciales, se realizó un vuelo con el vehículo a bordo y evoluciones en el espacio aéreo designado. El aterrizaje final de máximo rendimiento consolidó el aprendizaje anterior y coronó el éxito de la operación, que finalizó con el desembarco del vehículo de la aeronave con total seguridad. Se trata de un vehículo de artillería de misiles y cohetes de alta tecnología diseñado y fabricado en Brasil, que es transportado de forma segura y eficaz por un avión de transporte militar de alta tecnología, también diseñado y fabricado en Brasil. Pocos países en el mundo pueden hacer lo mismo. Participan en esta operación militares del primer GTTT, del Departamento de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de CTA, del Instituto de Investigación y Ensayos en Vuelo, IPEV, del Parque de Material Aeronáutico de Galea, OPA, MAGEL, de la Dirección de Material Aeronáutico y Militar de IRMAV, de la Fuerza Aérea Brasileña, del Comando de Artillería del Ejército y del 16GMF del Ejército Brasileño, así como técnicos e ingenieros de las empresas en braería Vibras. El jefe de operaciones del primer GTT, mayor aviador Rafael Portela Santos, cree que Astros es uno de los principales sistemas de artillería del EVE y ha sido utilizado para apoyar operaciones militares tanto en ejercicios de entrenamiento como en misiones reales. Destacó que su capacidad de lanzamiento de cohetes y misiles de diversos tipos y alcances lo convierte en una pieza importante en el arsenal del ejército brasileño para alcanzar objetivos a larga distancia. De esta forma, la posibilidad de llevar este equipamiento en las salas de la FAB aumentará aún más el horizonte de actuación en el escenario deseado. Según el piloto de pruebas de vuelo, mayor aviador Vinicius Marcel Oldorf, que realizó la prueba de la aeronave, la capacidad de transporte de carros de combate del avión KC-390 Millennium se está evaluando en Santa María RS con niveles crecientes de dificultad desde el año pasado. Concluyó que en la época se probaron los vehículos guaraní M113 del Ejército Brasileño. El vehículo lanzador Astros fue el mayor desafío de esta fase y agrega potencia a las capacidades del KC-390, reiterando la superioridad operacional del proyecto de Embraer. La operación finalizó el 7 de julio y los resultados del ejercicio serán de suma importancia para la consolidación del proyecto KC-390 Millennium. Además, es un hito importante en la interoperabilidad entre la FAB y la Fuerza Aérea, realizando esfuerzos de forma sinérgica para garantizar la soberanía del territorio nacional en toda su magnitud. Y bueno garras, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.